Ligeramente ligera Seda entre la seda, alma de rocío Total greda de mi greda Amparo del amor mío Total greda de mi greda Amparo del amor mío Desde donde el frío abunda Desde la penumbra volví a tu nido Tú sin mediar preguntas Curaste mi cuerpo herido Tú sin mediar preguntas Curaste mi cuerpo herido Intensa verdad Poema de mar Navegué lo que navegué Eres mi puerto final Amparo del amor mío Greda de mi greda de mi greda Pequeña gigante ardida, vasijas hurtiendo constante el agua Gobierno de mi gobierno, razón de toda mi fragua Gobierno de mi gobierno, razón de toda mi fragua Me fui para atrás mirando, sin fe caminando a donde no estabas Y aquí me tienes cantando de vuelta, no darte sana Y aquí me tienes cantando de vuelta, no darte sana Esa verdad, poema de mar La bella, lo que, la bella, eres mi puerto final La bella, lo que, la bella, eres mi puerto final Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video